Y mis Kregs, acabo de encontrar un Sakura que se está haciendo pasar sin internet. Este es el momento que siempre esperé. Lo voy a matar y no lo voy a perdonar, ¿eh? No sabe lo que le espera. Listo, aquí lo tenemos nuevamente. Apúntele bien. Y lo mandamos para su casa de nuevo. Estoy seguro que en la última ronda va a querer remontar. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Es que no me lo puedo creer, chicos. Miren nada más, sigue parado ahí. Este pendejo, este pendejo. Es más, acabo de botar mis armas para humillarlo a puño. Vale, chicos, falta una ronda más. Y veremos qué hace. ¡Toma, loco! Listo, mis Kregs. Voy a ver si se levantó. Sí, como lo pensé. Ya se está moviendo. Así que si logro matarlo y le arruino el video, todo el mundo dejará su like. ¡Uy, lo tumbé! ¡Vamos, loco! ¡Ahí está! Espero nada más que no se enoje. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!